Durante este jueves la presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social, Doña Yoleni León Marchena, estuvo de visita en el Cantón de Pérez de León con el objetivo de conocer más a fondo los proyectos que se vienen trabajando a nivel de la dirección regional de esta misma institución. Y a la vez aprovechó también para hacer una visita en el proyecto de Mujeres Emprendedoras, Mujeres del Valle, acá ubicado en San Isidro del General, muy cerca también de las oficinas de El Imás, ubicadas en esta ciudad generalínea. El objetivo era mostrarles un poco cómo a través de ideas productivas diferentes mujeres quienes forman parte de esta iniciativa han logrado salir adelante. Nosotros conversamos con la jerarca institucional y aquí sus impresiones. Bueno, hemos estado toda la semana aquí en la región, ha sido realmente muy interesante no solamente poder conversar con todos nuestros colaboradores en todas las oficinas que tiene El Imás en esta región, sino también el poder visitar proyectos muy exitosos que a lo largo de los últimos meses El Imás ha venido financiando. También hemos tenido la oportunidad de poder hablar con otros actores de la región para entender un poco hacia dónde van las apuestas de desarrollo de esta región, que es una región muy, muy pujante. Nos vamos para San José realmente muy satisfechos de toda la semana de trabajo que hemos tenido, una semana bastante intensa, pero que ha valido la pena. No solamente el venir, el ver de primera mano, todas las cosas positivas que hace la institución, sino también grandes desafíos que nos llevamos que a partir del próximo lunes vamos a empezar a atender. ¿En este caso específico que hablamos de este proyecto, Mujeres del Valle? Este me parece una gran iniciativa, no solamente porque está jefeada o liderada por una mujer que recibió apoyo de parte de El Imás, sino que también comprende un conjunto de mujeres que también de una u otra forma han sido apoyadas o están siendo apoyadas por El Imás y por otras instituciones. Es una forma más de expresar esa gran colaboración que entre las mujeres existe ya de manera natural. Este es un emprendimiento que hoy conozco donde hay un espacio físico que permite a más o menos 40 emprendedoras de este cantón el poder colocar sus productos, sus servicios en este local comercial en el que hoy estamos. Y es que también para este proyecto de Mujeres del Valle, la iniciativa ha sido bastante resaltada por diferentes jerarcas. Bueno, y en esta ocasión sería con la Presidenta Ejecutiva de El Imás. Alrededor de dos años de tener este proyecto, bueno, gracias a todos los procesos que muchas de nosotros hemos podido llevar. Y al ser un emprendimiento que agrupa emprendimientos Mujeres del Valle, entonces las autoridades, ministros, la Presidencia Ejecutiva, de hecho la Gerencia Regional también se ha hecho presente acá. Hay un caso muy particular, bueno, ellos vienen para dar seguimiento a procesos que hayan sido beneficiados con recursos o con programas institucionales. Y en mi caso, bueno, yo fui beneficiada del programa Ideas Productivas en el 2021. Gracias a eso, cuando yo estaba en mi casita, verdad, y empecé con lo que yo tenía, este, yo quería crecer y quería llegar a tener lo que tengo hoy, un restaurante, un espacio físico. Entonces, cumpliendo con los requisitos que ellos me solicitaron, llegué a ser, este, beneficiada con el programa. ¿Qué me dio el programa? Pues herramientas de trabajo, ¿verdad? No es que te dan dinero, ¿verdad? Te dan herramientas y es basado a lo que uno ha hecho y cumpliendo todos los requisitos. Ejemplo, a mí me pedían capacitación, yo la tenía certificada por INAH, este, me pedían experiencia, ya tenía experiencia, tanto afuera como propia, clientes y los requisitos, ¿verdad? Legales, que son la patente, permisos y demás. Entonces, una vez que logré cumplir con todos esos requisitos, ¿verdad? Logré, este, recibir los recursos y, bueno, gracias a eso adquirí el equipo de lo que es el restaurante y para Catering Service. Entonces, gracias a eso, bueno, y a la unión que hice con las compañeras acá, es que hoy tenemos la fusión de la tienda y restaurante Mujeres del Valle. Bueno, y el proyecto de Mujeres del Valle ha ido creciendo, son muchas damas las que forman parte. Bueno, ahorita tenemos 42 emprendimientos activos dentro de Mujeres del Valle, todos diferentes. Este, el grupo coordinador Somos Seis, que cada uno se encarga de una parte, ¿verdad? De lo que es la administración del local, como tal. Soy la vicepresidenta de la Junta Directiva. Este, ahorita estamos trabajando en las actividades que nos llegó a dejar tener este proyecto, que son las ferias, ¿verdad? Entonces, seguimos promoviendo ferias. Ahorita tenemos unas para el 6 de marzo en la UICIL y otra el 8 de marzo en el parque, ¿verdad? Que es la feria del Día Internacional de la Mujer. Entonces, nosotros seguimos buscando oportunidades. Y también algunas de esas mujeres emprendedoras también se hicieron presentes para mostrarles sus proyectos a la presidenta de Lima. Hace 15 días entré aquí a Mujeres del Valle y yo hago todo lo que es cosmética artesanal, a base de cera de abeja, vitamina E, miel y aceites de plantas medicinales. ¿Cómo le pareció el proyecto? Muy bueno, porque tengo poquito de haber ingresado y ya tengo buenas ventas. Yo vengo formando el proyecto del año pasado en octubre. Pues es una oportunidad muy grande para nosotros porque, bueno, yo que soy extranjera, yo soy salvadoreña, entonces a uno le cuesta lo que es la inversión, es darse a conocer y mi producto es pupusa salvadoreña. ¿Ha sido factible estar acá? Pues muy factible, la verdad, he tenido clientes y los clientes ellos mismos a veces llaman por expreso, llaman por encargo, entonces ya uno se está dando a conocer. Hace aproximadamente un año yo laboro lo que son mermeladas de diferentes tipos de frutas, todas son endulzadas con stevia, ninguna contiene azúcar, entonces son aptas como para personas hipertensas, personas que desean cuidar la salud, diabéticos y en fin, para todo el mundo. ¿Como esas, por ejemplo, que tienen a mano? Esta, que sería de piña, coco, cúrcuma, frutos silvestres y hay como unos 10 sabores más. ¿Ha sido factible este proyecto? Sí, sí, la verdad que sí, porque es un lugar en el que yo mantengo el producto y yo me desentiendo de estar aquí presente, entonces yo nada más mando el producto y ellas se encargan de vender, entonces para mí me es factible. La visita de doña Joleni se enmarca también como parte de la gira que hizo el presidente de la República, Rodrigo Chávez, a la región brunca del país. Bueno, en este caso particular no estuvo en Pérez de León, pero acá se tiene la visita de diferentes jerarcas, como por ejemplo a la presidenta ejecutiva de Limas. En Cámaras Kevin Serrano les habla Carmen Picado Navarro, en TV Sur Noticias.